Hola, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlas desde acá, desde Davos, Suiza. Muy contentas nosotras de poderte tener acá y que nos platiques acerca de cómo te fue ayer, de todos los temas que pudiste platicar, exponer y que levantes la voz por todas las mujeres que estamos detrás tuyo también acompañándote y empujándote para que sigas levantando la voz. Muchísimas gracias. Para quienes a lo mejor no están muy familiarizados con lo que sucede aquí en el Foro Económico Mundial, básicamente es un maratón en el que nos reunimos líderes o personas que estamos en busca de generar un cambio positivo en nuestros distintos entornos. En mi caso particular siempre ha sido una prioridad la agenda de género y lo que yo hago como empresaria se ha traducido en un tipo de solución para que podamos tener un balance positivo para las mujeres que trabajan sobre todo. Entonces abordé principalmente dos temas. Uno es el del nearshoring y cómo desde cualquier parte del mundo pueden estar contratando talento mexicano femenino para que pues digamos justo eso, ¿no? Les acerquemos oportunidades a las mujeres mexicanas que no forzosamente tienen que estar en la Ciudad de México. Lo que les comentaba yo ayer en el panel en el que participé es que puede ser, o sea, una mujer que viva en la sierra, ¿no? O sea, muy metido en una comunidad inaccesible en México y puede estar teniendo acceso a un empleo con un salario justo y con la gran necesidad que tenemos de que también puedan estar en casa cuidando a sus hijos porque también, como sabemos, cerca del 60% de las familias mexicanas están lideradas por una madre soltera o independiente, como yo les prefiero decir, ¿no? Bueno, esa digamos que fue una de las ponencias y la otra tuvo que ver con temas de Latinoamérica. Lo que sucede en este tipo de foros es que generalmente se habla mucho de la problemática de las mujeres en las zonas de guerra, ¿no? O sea, en Ucrania, lo que está pasando en Israel, todo el tema talibán. Y no demerito esa problemática, sin duda es muy, muy, muy importante, pero poco se habla de lo que sufrimos las mujeres en Latinoamérica, ¿no? Entonces, tuve la suerte de estar en un panel construyendo la agenda para el G20 que va a ser este año en Brasil y en el que pudimos, pues, justo poner dentro de la agenda que se hable también de las persecuciones que están teniendo las mujeres activistas en nuestro país, de la cantidad de asesinatos o feminicidios, mejor dicho, que suceden en México, pero en general en toda Latinoamérica. Y propusimos también dentro de esta misma agenda de género para el G20 que se hable de los temas de cuidados de infantes, ¿no? De Iker, ¿no? Como le dicen acá, pero básicamente que haya más acceso a guarderías y que estas no tengan un costo, porque desde mi perspectiva, cuando decidimos ser madres, es un tipo de violencia que no tengamos acceso a guarderías gratuitas o a precios accesibles, porque pues obviamente esto demerita nuestros sueños, ¿no? Y nuestro desarrollo profesional, nuestra cartera, sin duda, y cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, muy orgullosa, la verdad, de estar aquí representando a México y de poder poner sobre la mesa de discusión de este nivel de eventos internacionales, pues, un poquito de lo que yo hago, ¿no? Y de contribuir ahí con mi granito de arena. Vea, en este foro, digo, es un foro internacional muy importante, ¿cómo ven a México todas estas problemáticas con las que es nuestro día a día realmente marcan algo dentro de este foro? Fíjate que algo triste es que la participación mexicana, pues, fue muy escasa, ¿no? O sea, no te sabría decir exactamente cuántos, pero encontré algunos, pero la verdad no hubo mucha representación nuestra prácticamente en ninguno de los foros. Entonces, poderte decir cómo nos ven es un poco difícil por lo mismo, porque tenemos que empezar por generar más representación en este tipo de espacios, que el gobierno también se involucre más en este tipo de espacios, que podamos empezar a volvernos uno de los temas principales, ¿no? Y que esto sirve no solamente para el tema de mujeres, que es, digamos, mi bandera, sino también para temas de inversiones, para temas de políticas públicas, entre muchas otras más, ¿no? Sí. Vean, ahorita que dices esto, y me parece un análisis bien interesante, ¿no? Es decir, vi pocos mexicanos. ¿Qué crees que está pasando? ¿Por qué no se está volteando a ver este tipo de foros como una inversión para México, vamos? Mira, generalmente las invitaciones para este tipo de foros, como te comentaba, llegan a través de instancias gubernamentales. Puede ser que estas invitaciones, digamos, no sean usadas por diferentes situaciones que desconozco, pero la otra es que los mexicanos que estamos involucrados en temas filantrópicos o en temas de cambio social, no es fácil ser invitado, pero no es imposible, ¿no? Entonces, si alguien de los que hoy nos está acompañando, escuchando, tuviera intención de asistir en 2025, con mucho gusto contáctenme. Estamos organizando una delegación hispana que ya, o sea, hoy que cerró el foro, empezamos ya la planeación para el próximo año y con mucho gusto puedo ayudar para que, pues, te acerquen. Excelente. Pues, qué bueno que nos permites hacer esta invitación. Vea, nosotros estamos en la frontera, entonces, créeme que ojalá esta invitación llegue a más y que pueda ser posible tener mayor presencia en estos foros. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por la tenacidad y, lo más importante, por alzar la voz en estos espacios tan importantes. Gracias. Muchas gracias. Que tengan excelente día. Igualmente. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ahí está. Qué bueno. Y es cierto, ¿no? No es tan sencillo llegar a foros de este tipo. Pero, pues, mira, ahí estuvo ella ya y ya de alguna manera también nos representó. Y qué interesante que también ya están planeando el próximo año, entonces, que esté abierta ya la invitación para esos mexicanos que puedan hacer presencia. Es que imagínate que te digan, sí, mira, México esto, 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 México acá. O sea, que ya diferentes personas estén viendo, ¿no? A nuestro país. Sí. Esa es la idea. Pero, bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en Nola Califones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!